Bueno señores, demos paso al segundo cuarto entre el tercer canal de Dallas Mavericks donde recordamos que el primero ha recordado con una garra ha terminado con una diferencia de 18 puntos, 10-28 con el Nico Richote tiene que soltarlo porque si no Lampropoulos en tiro o dentro Fotis Lampropoulos 10-30 de 20 y van allá al club de los sexto Canarias Terri de 3 No entra ni mi madre, solo en el rebote y ganaste de tiempo Tyson Chandler Viviá, Richote De 3 TRIPLE Nico Richote El robo de Viviá Viviá y Ro Madre mía la caca va a hacer Viviá y Ro El robo de balón, el reverso y mate a dos manos 12-35 Había reducido Había empezado ahí con Todavía no, con vida además Dallas Mavericks con aquel 10-21 Pero parcial espectacular de 2-14 12-35 Se tiran En Dallas Mavericks, Terri y Haigood Entran Rudy y Butler En el sede de Canarias Se retiran Canarias Se retiran Carles Viviá y Fotis Lampropoulos Entran Ricardo Uri y Jackie Anderson Robo de Ricardo Falta No parece falta de Ricardo Uri, pero Veamos la repetición Bueno, si, bueno, si, 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 falta Pena Pena, Dios Chandler, el tiro, la tabla Ay, 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 Dios Joder, pero que fue eso ahí Joder A ver Barea Penetración Dan triple para Rudy El rebote para rojo Bueno, se acaban los momentos Saul Blanco ese de la esquina ¡Triiii! Le reen La tiene que soltar porque iban a ser 3 segundos 8 segundos Triple Ricardo Uri Triple Ricardo Uri Penentración Va a tener el tiro Rebote para Donaldson El mismo seguirá la jugada Una brillante penentración Y bandeja de Donaldson 14-43 Ojo, D29 Gana el ser de Canarias 4-22 de parcial El robo de Uri Tiro de Donaldson A tabla para adentro Buenas ganas de Jaquín 14-45 Rudy Mario No entra ojo Que ya empieza a arrasar el ser de Canarias Daizo blanco Triple Saul Blanco Ojo El parcial de este cuarto es de 4-20 Butler de 3 No entra Nuevo rebote para Jaquín Donaldson Ojo que ya El CB Canarias empieza a dominar claramente Uri Uri Ay que pena la tiró de ahí Uff pero la La que ha clavado Ricardo Uri Nuevo triple de Ricardo Uri Uff Uff Rui Rui Fernández Butler Entra Uff Uff Y Donaldson Entra Carly Vivian Jaime Eres Y Brauto Seculli En Dallas Madrid se le tiran Barea Sean Marion Y Chandler Entra Jason Kidd Dino Whiskey Y Brendan Highwood Bueno Segundo tiro libre Para Caron Butler Dentro también Ay que bobería Bueno Pero saque para nosotros Fue una bobería de pérdidas Pero Sabe con el balón Carles Vivian Triple Carles Vivian Saúl Blanco Saúl Blanco De 2 de 3 Triple Carles Vivian El autor de triple es Carles Vivian No Saúl Blanco Ojo el parcial de este cuarto Bueno iba a decir 629 Pero 829 ahora Mate Rui Fernández Asistencia Jason Kidd Mate a dos manos Por lo menos No renuncia al espectáculo Dallas Mavericks Ay que pará Ah mira pues llegó al final Saúl Blanco de 3 Triple Saúl Blanco 16 puntos Para Saúl Blanco 832 de parcial No Whisky Oh que Está poniendo hablando Tese boli Tiene que tirar Yali Va a ir Ay Dios Pero como lo falló Que pena la que ha fallado Dios Pero como pueden entrar Bueno Pues al descanso 6018 a favor de esa veganaria Arrolladores En la conjunto urinero Parcial de 8-22 88-32 8-22